Saludos familia, esta habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre, y hoy en una nueva historia luchística, tenemos a, dinos tu nombre y dónde eres. Yo soy Diva Virtual del Estado de México, saludos a todos en Puerto Rico. ¿Cómo nació tu pasión hacia la lucha libre? ¿Por qué decidiste ser luchadora? ¿Qué o quién te motivó para que entraras en la lucha libre? Pues mira, yo vengo de una familia luchística del Estado de Guerrero, mi papá, mi hermano, tengo hermanas, tengo sobrinas que se dedican a esto de la lucha libre, y a mí me nació porque mi papá era luchador desde antes de que yo naciera, entonces ya crecí en este ambiente, me gustaba ir a las luchas con mi papá, nos llevaba a todos cuando hacía eventos, entonces era muy bonito estar aquí en todo este ambiente, y pues desde ahí me nació el gusto por la lucha libre, yo dije, pues no sé, algún día quiero ser luchadora, pisar un ring, y aquí estamos. Qué bien. ¿Quién te entrenó? Para empezar fue mi papá, fue él el que me empezó a entrenar, después fue mi hermano, y entre los dos fueron con quien tuve los entrenamientos en el Estado de Guerrero. Después de eso me mudé aquí al Estado de México, empecé, estuve entrenando con el Apache, el papá de Fabi Apache y de María Apache, después me moví, también estuve entrenando con un profesor que se llama Chuck Moll en la arena Budokan, y estuve yendo con el Monster, que es en el gimnasio Excalibur, el Monster es el hermano de la India Sioux, entonces he estado yendo, digamos así, pero principalmente son ellos. Ok. ¿Por qué el nombre Tiva Virtual y por qué escogiste usar máscara? Bueno, cuando a mí me tocó debutar, yo estaba entrenando, todavía no tenía un nombre en específico, pero un día me dijeron, ¿sabes qué? Vas a subir a luchar en el siguiente evento. Yo no había buscado un nombre como tal porque no se me había, no había tenido la oportunidad, y en ese tiempo estaba la canción de Don Omar, que era Tiva Virtual. ¿Por qué escogí ese nombre? Porque yo quería un nombre que fuera fácil de pronunciar para toda la gente que habla español. Muchas veces, a veces, las compañeras luchadoras o luchadores escogen nombres en inglés y la gente, no toda la gente, te lo puede pronunciar. Entonces yo dije, quiero un nombre que sea fácil de pronunciar, y escogí Tiva Virtual, que era uno que me gustaba mucho, y este, y la máscara, ¿por qué decidí utilizarla? Yo creo que al principio la mayoría de los que empezamos utilizamos máscaras porque a veces eres como tímido en tu vida personal, y el tener la máscara te hace, te da como que un poquito más de valor. Entonces ya después te acostumbras. Ahorita ya es parte de mí. Me encanta tener máscara. Yo no sé qué haría el día que la pierda. Yo creo que me sentiría rara, pero este, me encanta tener máscara. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas como luchadora? Llevo ya ocho años, ya casi voy a cumplir nueve años. La verdad es que ha sido toda una odisea de esto, porque no es tan fácil. Siendo mujeres todavía es un poquito más difícil, entonces este, pero ha sido tan bonito también, que la verdad, este, no me arrepiento. Ok. ¿Técnica o ruda? Soy, manejo las dos, técnica y ruda, pero la verdad en donde me siento más cómoda es de ruda. Casi siempre me ha tocado trabajar de ruda porque estoy, mido unos sesenta y dos, pero tengo, o sea, a comparación de algunas compañeras aquí en México, tengo más altura que ellas y un poco más de cuerpo, entonces este, casi siempre he sido ruda. Diva, vamos a remontarnos a tu debut. Estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, sales, ves el público, ves tus contrincantes, ¿cómo fueron esas emociones? La verdad es que fue muy bonito. Yo recuerdo que cuando, antes de salir a luchar, tenía muchos nervios, estaba nerviosa, no sé, este, me sentí, tenía mucha adrenalina y más que nada me interesaba hacerlo bien, que la gente viera y que a la gente le gustara. Salí a luchar, se me olvidó por completo arriba que estaba nerviosa, porque ya estando arriba se te olvida todo. Si tienes alguna lesión, si te duele algo, si estás triste, pensando en un ring se te olvida todo. Entonces, luché, gracias a Dios salió muy bien, y cuando bajé al vestidor fue cuando me entró la alegría, la tristeza, todo, y me puse a llorar de alegría. La primera vez que luché bajando me puse a llorar. ¿Te acuerdas contra quién fue? Sí, en ese tiempo fue contra dos de mis hermanas, que mis hermanas empezaron un poquito antes que yo, y una compañera de Guerrero. De hecho, ellas son de allá del Estado de Guerrero. Esa fue la primera lucha que tuve. Ya la primera lucha que tuve con gente conocida fue cuando recién me había mudado aquí a la Ciudad de México, al Estado de México, y fui a un evento y me tocó luchar de pareja con la hechicera en contra de Cintia Moreno y de otra chica que se llama Dios Atenea. Esa fue la primera vez que me tocó luchar con ellas cuando entré al vestidor y vi que me iba a tocar con ellas. Créeme que dije, ay, no sé qué va a pasar. Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que me tocaba con grandes figuras. Pero, ¿qué crees? Que todo salió muy bien y fue una experiencia muy bonita. Esa primera lucha, ¿la ganaste o la perdiste? La primera, no recuerdo si la gané o la perdí, de los nervios y de la emoción, la primera, la primera, no recuerdo si la gané o la perdí. ¿Qué fue la lucha en pareja? Sí, fue lucha en parejas. Pero la verdad, estoy sincera, la primera ya ni lo recuerdo. Tiene nueve años y de la emoción, de como bajé tan contenta, no recuerdo si la gané o la perdí. La lucha con la hechicera, pues, sí la perdimos nosotras. Pero que estaba contenta, estaba luchando con grandes estrellas. Ok. Un más o menos, ¿cuántos campeonatos has podido ganar hasta la fecha? Tengo solamente uno, que es el del Estado de Guerrero. Soy campeona del Estado de Guerrero. Créeme que teníamos muchos planes para antes de la pandemia, pero nos vino a tirar muchas cosas porque fue casi más de un año sin trabajar. Todos los proyectos que se tenían se vinieron abajo. Entonces, híjoles, la verdad es que sí nos perjudicó mucho a nosotros. También lo he dicho, yo creo que a toda la gente, en sus trabajos, con sus familias. Pero a los que ya teníamos proyectos muy buenos, se nos vino abajo. Por ejemplo, estaba en el proyecto de heroínas de la lucha libre, que prometía, bueno, era un proyecto que a mi ver, a mi parecer, iba a ser muy bueno porque habíamos varias luchadoras de diferentes estados y de diferentes lugares. Y iba a ser un buen proyecto. Hasta ahorita no sabemos qué va a pasar. Como tal, no sabemos, sabemos que va a continuar, pero no tenemos así como que muy específico qué va a pasar. Pero iba a ser un reality de luchadoras donde yo siento que por primera vez se nos iba a dar como mucho valor a todas nosotras. Entonces, por causa de la pandemia, se tuvo que posponer y muchos proyectos más en el trabajo. Creo que está teniendo problemas con el internet. ¿Sí? ¿Ya no lo escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí, ok. Te quería preguntar, Diva, alguna vez, sin decir nombre, ¿te ha tocado luchar con alguien que tú has notado como que te está luchando de una manera que no es normal, que tal vez te está golpeando de una manera que tú dices, está como que me está golpeando, parece que me tiene envidia o celos, ¿te ha tocado? Sí, claro que sí. Cuando recién llegué de Guerrero, me tocó luchar con dos luchadoras, que como dices tú, a lo mejor no voy a decir su nombre, pero fue algo muy diferente porque eran ya, o sea, los golpes eran casi directos, los jalones de greñas, todo, o sea, todo es real, pero esto ya era como que ya de otra forma más personal. No me dejé porque, pues, por lo regular, o sea, tú sabes, yo soy muy tranquila, pero sí, como dice por ahí, si me buscan, me encuentran. Entonces, sí, o sea, sí les di batalla, pero también sé que era como yo era muy nueva, o sea, estaba recién llegada del estado de Guerrero y aquí en México pues casi no me conocían. Entonces, yo creo que quisieron ver qué tanto me iba a dejar o no lo sé, pero son como las bienvenidas que te dan cuando eres nueva. Créeme que cuando eres nueva, no va a faltar quien te quiera dar una rastrada. Así pasa. Diva, nosotros sabemos que en la lucha libre hay reglas y hay normas. Y a lo que me refiero es que muchas veces hay muchachas luchadoras que tienen los egos en las nubes, que se creen diosas, que se creen divas. ¿Alguna vez, sin decir nombre nuevamente, te ha tocado enfrentarte a alguien que has tenido que, como que dice, impartirle respeto en la malea de que cógete esa, sigue con tu ego y mira lo que te acabo de hacer? ¿Te ha tocado? A mí como tal, así que se porten. Me ha tocado llegar al vestidor y que hay compañeras que se sienten divas, pero no les ha tocado en mi lucha. Gracias a Dios, ahorita, las compañeras con las que me ha tocado luchar son muy accesibles, han sido muy amables. Al menos conmigo no se han portado en ese plan de divas, pero sí me ha tocado que se han sentido así cuando están las de antaño, que a veces están luchadoras de antes y ellas llegan como son más nuevas, están más jóvenes, tal vez tienen más agilidad, llegan a veces sintiéndose, como dices tú, divas, con el ego hasta arriba. Pero créeme que sí he visto que les han bajado los egos porque si algo les molesta a las luchadores de antaño aquí es que llegues en ese plan porque al final de cuentas, si te das cuenta, las luchadoras de antaño nos abrieron la puerta a todas nosotras. Nosotras tenemos estas oportunidades porque ellas tuvieron que pasar por muchas cosas donde ni siquiera eran respetadas como mujeres luchadoras, donde tuvieron que batallarle el doble. Entonces te imaginas que llegues tú sintiéndote más que ellas. Yo creo que por respeto te prestas a trabajar con quien sea. Tampoco digo que a lo mejor te les vas a humillar, pero sí saludarlas. ¿Cómo están, señoras? Muy buenos días, buenas tardes. Y simplemente demostrarles que hay un respeto por el tiempo que ellas llevan. Pero sí me ha tocado ver muchas chicas que no lo hacen, llegan sintiéndose estrellas y es lo que les puede molestar a todas, incluyéndome. A lo mejor a mí también me molestaría algo así. Pero te digo, a mí, a mí, en mi lucha, así como tal que se sientan divas conmigo, no me ha tocado. Espero que no me toque porque, digo, no sé, como que no sería muy agradable. No, yo lo digo bien sinceramente. Yo he aprendido que hay reglas y normas y quien se quiera, ¿verdad? Pasarse de lista o de listo, va a venir alguien y te va a dar, como dicen ustedes, diamadre y después no te quejes. Sí, claro que sí. Porque hay que respetar, o sea, no seas un creído o creída. Todo el mundo tiene derecho a que el público o te aclame o te abucheje, pero no te crea la gran cosa. ¿Puente de ser alguna empresa actualmente? Mira, yo he trabajado para diferentes empresas. Así como tal, soy luchadora independiente. No pertenezco, digamos, a una en específico, pero trabajo con muchas empresas. He trabajado con promociones contreras, con quien más trabajo es con promociones tarzana. Trabajo con las diferentes empresas que a mí me llaman a trabajar. Yo siempre estoy dispuesto a trabajar. Como tal, te digo, una empresa así en específico, no. Soy independiente. Sí, en el día de hoy te llamaran de AAA y del Consejo. ¿A cuál escogerías y por qué? Híjole, eso está difícil. Yo me iría a cualquiera de las dos. Déjame te digo, porque la oportunidad que te... El hecho de que te den la oportunidad, pues no es como para decir escojo, que escojo, pero me gusta mucho el tipo de lucha que tienen en el Consejo. Entonces, no digo que AAA no sea buena. O sea, sí son excelentes empresas las dos, pero me gustan un poco más el tipo de lucha que tienen en el Consejo que en la AAA. Pero si me llamaran, o sea, yo ni perros pondría, yo me iría a cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero eso es cierto. O sea, aunque siempre una a lo mejor en su corazón, pues prefiere una que la otra, pero son dos grandes empresas en México y cualquiera que te llame, pues mira, hacia ahí va. Diva, si la fanaticada te quiere buscar en las redes sociales, ¿cómo te consiguen? En Facebook me encuentran como Diva Cruz. Cruz es como el apellido de Tom Cruz. Así me encuentran en Facebook. En Instagram me encuentran como Diva Virtual. Diva Virtual. Y tengo una página también como Diva Virtual Luchadora. Y en TikTok como Diva Virtual 2. Qué bien, qué bien. Gente, Diva Virtual desde México. Llámela para entrevista. Cualquier parte del mundo, llámela, hágale una entrevista para que se siga conociendo. Si usted desea que vaya a su país, mire, escríbanle, hablan de negocio, y si a ella le conviene, pues ya va y demuestra su talento logístico. Unas últimas palabras que quieras expresar, Diva. Mi Instagram, lo voy a dar correctamente, es Diva-Virtual1. Para que me encuentren, tengo muchas fotos ahí que les pueden gustar. Más que nada, ojalá que un día se me dé la oportunidad de ir a Puerto Rico, de hecho hace como un año y medio, se me había platicado de la posibilidad de ir, pero te digo, la pandemia vino a tirar todo. Entonces, a mí me encantaría ir a Puerto Rico. Ojalá que un día se me dé ir, porque conozco, tengo algunos aficionados de Puerto Rico, y sería hermoso ir a verlos. Entonces, ojalá que se me dé la oportunidad. Si un día voy, sería un gusto saludarlos, decirle a la gente de Puerto Rico que también, o sea, que espero que me sigan, que les guste, y que me apoyen. Los espero también en mis redes sociales, con su like, y pues estamos aquí cuando, para cuando gusten, a su servicio. Gracias por tu tiempo, Diva, mi gente, esto ha sido todo por el momento. Pendientes a una nueva historia logística, muy pronto. Que pase lindo día, Diva. Gracias, muchísimas gracias por el espacio, y por la entrevista.